Hola, los gatos, nuestros amigos actuales, fueron adorados en el antiguo Egipto como dioses, emparentados con el dios Ra, el león, y perseguidos y ejecutados como amigos de las brujas en la edad media. A mi amiga, Mascota, Cedra, le voy a dedicar un poema de mi autoría, Los ojos de Cedra. Surgiste de la noche interminable, o tal vez de confines de la nada. Me miraste largo tiempo simplemente, con lenguaje, sutil y sin palabras. Un día te acercaste lentamente, cual conjuro de los genios y las hadas. Me miraste con ojos diferentes, y te quedaste a vivir en mi morada. Yo no sé si tal vez me conocía de otras vidas, tu alma reencarnada, quizás de ocultos ritos milenarios, de aquellos pueblos que a ti te adoraban, y elevaban plegarias a la luna, mientras tú, en silencio, allí imperabas. Acaricio tu pelo azabache, mientras tú observas tierras encantadas. Acicalas tu rotro con cuidado, y dormitas muy tranquila en tu almohada. Y yo voy preguntando al universo, que extraño embrujo oculta tu mirada, que alivia mis heridas más profundas. Dulce Cedra, mi gata más amada. Muchas gracias.